El Hostal Manolita se encuentra en San Antonio de Portmani, a 5 minutos a pie del puerto deportivo. Este establecimiento moderno y tranquilo dispone de habitaciones con conexión wifi gratuita y terraza privada. El edificio del Manolita presenta una fachada revestida de vegetación y cuenta con habitaciones con caja fuerte y baño privado. La ropa de cama y las toallas están incluidas. Los huéspedes podrán utilizar de forma gratuita la piscina del Hostal Marino de Alado. En la recepción 24 horas se ofrece información turística sobre Ibiza. Entre las actividades que se pueden practicar en el establecimiento o en los alrededores se incluye ciclismo. Esparavis y Café del Mar están a unos 10 minutos a pie, mientras que el aeropuerto de Ibiza se encuentra a unos 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!